No me extraña. Ya ves, como lo único que haces es humillarme, como ahora para ti yo soy solamente un trofeo, un premio en una competencia, entonces yo subo mi apuesta. Si él logra ganarte, me casaré con Simón. Tira, a mí no me engaña. Eso, es solamente un pretexto para casarse con él, porque esto lo tenían planeado seguramente. Pues piensa lo que te dé la gana, a mí no me importa. Mi apuesta está sobre la mesa. Muy bien. Si quiere casarse con Simón Guerrero, vaya y cásese con él, haga lo que le dé la gana. Pero eso sí, aquí no podrán quedarse, ni aquí ni en la guanipera. ¿Pero quién te has creído que eres, Santos Torrealba? Tú no tienes ningún derecho a decidir dónde voy a vivir o dónde no. ¿O quién voy a invitar a mi casa? Y mucho menos voy a permitir que golpee salvajemente a mis invitados. Muy bien. Si tanto le molesta mi presencia, entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Rompa el acuerdo que tenemos. Y aquí no pasó nada. Vamos. Dígame que me vaya de su casa y me iré. Pero eso sí, usted de aquí no podrá salir porque no podrá cruzar mis tierras. De acuerdo. ¿De acuerdo qué? Lárgate de mis tierras, lárgate de mi casa, porque yo prefiero estar presa en mi propia casa con tal de no verte la cara. Nunca más. ¿Me oíste? Nunca más. Lo que pasa es que tú vienes de un mundo primitivo. Y por eso piensas que todo tiene que hacerse según tu voluntad. Pero ¿sabes qué? Santos Torrealba. La vida no es así. Y yo conozco perfectamente mis derechos. Así que voy a introducir una demanda para que te obliguen a permitirme el paso a través de las tierras de la tormenta. Claro. Eso es hasta que el tribunal decida quiénes son los verdaderos dueños. Estas son mis tierras. Eso lo va a decidir el tribunal, no tú. Caramba, se me encabritó la potranca. No solamente amenazó con casarse con Simón Guerrero, sino que ahora me echa de su casa. Pues bien, dígame, señorita inteligente, ¿cómo le va a hacer para casarse si ya está casada? No me diga que ahora va a tener dos maridos, ¿eh? Dos maridos y un amante. No, no, no me toque. No me toques porque tú no eres ni mi amante ni eres nada mío. Sí, tal vez no sea nada suyo. Pero yo tengo entendido que eso de casarse dos veces es... ¿un delito? Bueno, Enrique y yo estamos en proceso de divorcio. Y cuando todo eso se solucione, yo me casaré con Simón. Si te gana la apuesta. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? No le creo. Lo haré. No dudes que lo haré. Pues usted podrá casarse mil veces si le da la gana. Pero solamente tendrá un solo dueño. Yo. Porque nadie, nadie, va a restremecerse como lo hice yo. Y usted no se le entregará a nadie como se me entregó a mí. Se acabó, Santos. Se acabó. Porque no voy a permitir que tú sigas jugando conmigo. No voy a permitir que vuelvas a tocarme. Ni que me obligues a hacer algo que yo no quiero. Se acabó. Así que te pido. No. Te exijo. Que te vayas de mi casa. ¿Y si no quiero? Pues te echaré yo misma de aquí. Ahora mismo. Ahora mismo voy a ir por todas tus cosas y las voy a echar al patio. Pues bien, vaya. No la voy a detener. Haga lo que quieran. Mujeres. Todas son iguales. Todas. Claro que esta se las trae. ¿Qué cree? Que porque me dice que se va a casar con Simón, voy a ir corriendo a sus brazos. ¿Eh? Pues que se case con él, ¿no es cierto? Que se case y se dé cuenta de la clase de... Sabandija que es. ¿Dónde está María Teresa? Santiago. No, no, no te voy a permitir que la salves. Primero me mandas a mí que no te voy a permitir que la salves, Santiago. Suelta. Suelta. Sabera, por Dios, ¿qué hiciste? Dios mío. Teresa. María Teresa. María Teresa. No, Nani, no. María Teresa. Señorita. Estamos en la casa, muchachos. Señorita. Señorita. Vamos, señorita. Vamos, señorita. Señorita, reacciones. Flexo Roja. Señorita, se siente bien. ¿Eh? Háblame. Dígame algo. Dígame algo. Cabe. Dígame algo. Háblame. Dígame algo. Dígame algo. Gracias.